Mi padre clara y era muy feliz Nunca entendí como una mañana Mi padre se marchaba para no volver Yo era muy chico, para entender Mi madre solo, yo no volé Llevo por esos días de verano Con mi madre en las plateras junto al sol Yo vivía en la mañana al despertar Mi madre ya no estaba en su lugar Ya era muy chico, voy a entender Mi madre solo, yo murió con él La doctora no está en mi futuro, en ningún sentido Como dicen los hermanos de psicosis Si quieres ver sangre, amigo torero ¿Por qué no te importa los huevos? La historia crece Y en la tarde ellos vinieron con sus cuerdas Y yo apenas si me defendí En tu cielo era un círculo de extraños Y fue cuando empezaron su vestir No les fue fácil Me defendí Todos sus capotes se veían de mí Y entonces empezaron con sus mujeres Y la sangre y a su esposa Y la sangre se deriva con el alma Y la gente mierda no dejaba de aplaudir Son algo extraños Quiero pensar Si esto a sus hijos También le harán Gracias, muy bien, muy bien Gracias, muy bien